Ella nació para ser grande Su voz, su sentimiento, su corazón Pertenece al pueblo peruano Aquí está Isadora Y saurita de los Andes Y siempre y siempre los legales del Perú Mañana yo me alejo de tu lado No quiero que por millones, paisanito Mañana yo me alejo de tu lado No quiero que por millones, paisanito ¿Cómo quieres que no lloreis ahora? ¿Cómo quieres que no sufra? Si me estás diciendo que te vas Si me estás diciendo que nunca más me verás Que nunca más volverás ¿Cómo quieres que no llore? Se sufre pero se aprende Ya no llores más De tanto llorar Un puque al formé Con estas lágrimas de dolor Mañana yo me alejo de tu lado No quiero que por mi llores Paisanito Mañana yo me alejo de tu lado No quiero que por mi llores Paisanito ¿Cómo quieres que no llores de tu lado? Muy lejos de tu lado Una siñama, cinti siñama No hay a Chicago hay sarjaneja Mañana cuando yo me aleje Lejos, muy lejos de tu lado ¡Sí o no! ¡Ey tú! Jordi Rivera Joy Music ¡Pura carana, pura alegría Pura carana, pura alegría Puro vacilón Isaura, Isaura Isaurita ¡Zapatea, zapatea! ¡Zapatea, zapatea! ¡Échale, échale, échale! Y un Erick Y en Estudios ¡Juliaca, Juliaca! El Perú entero te quiere y sabrita Porque eres sincera ¡Eso sí! Vive la vida, goza la vida ¡Esto sí es vida! ¡Vacilio Chaquia Pasa! ¡Dale, dale! Para bailar, para gozar Sonidos, Nayel Internacional Triunfando en todo el sur